Y bueno, como habéis visto en el título del vídeo, os vamos a enseñar durante estas vacaciones las mejores playas de Almería. Bueno, las mejores playas, os vamos a enseñar algunas playas de Almería que son todas bastante buenas y tal. ¿Qué ha pasado? Que nos íbamos a subir al norte de vacaciones pero hemos tenido un problema y al final no podemos subirnos. Temas de pandemias y demás. Así que nada, nos hemos quedado aquí, nosotros estamos bien. Nosotros no hemos sido, pero bueno. Así en el destino, que ha habido una cosilla ahí, pero vamos, que gracias a Dios no es una cosilla grave y están todos bien, pero por tema de precaución ya sabéis que lo importante es estar... A ver, si estuviésemos estos vacunados pues todavía. Claro, pero bueno. En fin, poco a poco va el ritmo como va. Y nada, os voy a enseñar una serie de playas de Almería, os comentaré qué playa es y demás y espero que os guste este vídeo y si no conocéis a Almería, espero que con este vídeo conozcáis un poquito más de Almería y de sus playas. Bueno, la playa de Zapillo es una playa que está en la ciudad de Almería, una playa urbana, por así decirlo, de arena fina y como podéis ver es una playa muy concurrida, sí que es cierto que tiene, sí que es cierto que, bueno, hoy es domingo y sí que es cierto que la distancia es amplia, entonces hay bastante sitio para toda la gente. Sí, ahí mismo. Y nada, os enseñaré el agua, el agua suele estar bastante en calma aquí, no se rebota mucho, no es una playa tan salvaje de las que podéis ver en Almería y nada, os enseñaré un poco la orilla, a ver qué os parece. Un ratito en el zapillo y os vamos a contar lo mejor y lo peor de esta playa. Para mí lo mejor de esta playa es que está concéntrica en Almería, es una playa urbana, no es la típica playa urbana que podéis ver con mucha aglomeración, hay bastante separación, hay mucha gente, pero son varios kilómetros de costa que es amplia. El agua, fresquita, tranquila y tal. Tiene sus duchas al salir, es decir, puedes quitarte la arena y bien. Y lo peor de esta playa posiblemente sea que no sea una playa tan hermosa como el resto que hay en la zona de Cabo de Gata o la zona de San José. Pero por lo demás, una playa correcta para que podáis pasar un día si estáis hospedados en Almería capital. Difícil aparcar, eso también es una desventaja, pero bueno. Una vez que aparque hay mucho tiempo para disfrutarla. Así que este es el resumen de la playa del zapillo. Bueno, hoy os vamos a enseñar otra playa. Hemos venido a una de mis playas favoritas de Almería, el playazo, que es una playa que se sitúa en la zona de San José, por así decirlo. Y... uy, está un poco escarpado esto, me voy a ver si me voy a caer. Pasándolo de alquilar esta, ¿vale? Es una playa que os enseñaré preciosa y súper tranquila. Hoy hace un día regular, para estar en ella, hace muchísimo calor. Estamos en plena hora de calor y bueno, cede un poco nublado y viento. Pero bueno, vamos a ver cómo está y ahora le enseño. ¡Gracias! 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 de las playas de almería el playazo lo mejor que tiene esta playa es que tiene un agua super cristalina puede hacer snorkel arena muy fina y una playa que está bastante apartada de bastante sitio aunque en la cadena que hemos estado nosotros que es la que está por detrás del playazo sí que es verdad que se puede llenar de bastante gente dependiendo el día y la hora nosotros hemos venido un lunes hemos estado muy a gusto hasta cerca de las 12 que ha empezado a llegar gente y hemos dicho nos vamos y nada os recomiendo esta playa al 100% es de mis favoritas la verdad venid temprano y para pasar el día está genial así que nada os seguiremos enseñando playicas bueno hoy hemos cogido el coche y nos hemos venido para la zona también de san jose pero en concreto a las negras y os voy a enseñar un par de playas que están por aquí que seguramente os encanten así que nada ahora mismo os enseña estas playas pues nada no hemos venido a las negras con idea de ir a la calle san pedro también tenía ahí pendiente aquí yo manda un saludo a a dani del canal de recorriendo pueblos y barrios de almería que había quedado con él pero el día que hace de viento y bandera roja pues impide que haya barco para ir a la calle san pedro así que os enseña de lo que es la playa de las negras que también es una playa bastante chula de piedra no está la gente metiéndose por la bandera roja pero vamos os dejo unas imágenes por ahí para que disfrutéis un poco y en buen y con un buen tiempo esta playa es maravillosa para pasar el ratillo y Gracias por ver el video. Bueno, hasta aquí el video de las playas de Almería. No hemos podido enseñaros más playas. Hoy la idea era irnos a la calle San Pedro. No ha podido ser, pero bueno. Os he enseñado en este video tres playas que podéis visitar perfectamente. Una playa urbana como es la playa del Zapillo. Otra playa como la del playazo de Rueda Alquilar. Y hoy os he enseñado un poquitillo de la playa de Las Negras. Bueno, en este video solo decidos que tenía pensado hacer una colaboración con Dani del canal de Recorriendo Pueblos y Barrios de Almería. Pero que no ha podido ser por el mal tiempo y demás. Así que mi recomendación esta semana va para el canal de Dani. Y que si estáis en este video y os gusta Almería, posiblemente si entres en su canal veréis muchos videos de Pueblos de Almería súper interesantes para visitar. Y vamos, os lo recomiendo al 100% que vayáis por ahí. Y nada, solo decidos que aquí acaba el video. Si os ha gustado, dejad like, suscribiros y dejadme un comentario si queréis más videos sobre playas. No tengo ningún inconveniente en el centro de las playas de Almería. Que hay muchas y súper chulas. Que ahí vamos ahí. Que ahí vamos ahí. Así que nada, hasta la próxima semana amigos. Chao.